Está en Pirque. Vamos a dar la nota y después Alejandra Valle nos da todos los detalles de por qué fue la razón de que lo fueron. Porque lo fueron. Las cosas están que arden en un reality de pareja. En esta oportunidad, la poca tolerancia y la violencia del brasileño Fabricio Vasconcelo habría causado la expulsión de él y su pareja Mariela Román. Intrusos. Es que el brasileño va de mal en peor. Todos fuimos testigos de la agresión a Sebastián con una botella. Del enojo de su esposa por su poco control. Y ahora se repite la misma historia. La única diferencia es que esta vez Fabricio salió trasquilado y en pocos días podríamos ver su salida de reality por televisión. Me gustaba Fabricio adentro igual. A nosotros igual nos gusta ver las peleas. Obviamente no que sea todo muy agresivo físicamente, pero nos pudo estar ahí y estar viendo cuando se pelea. Pero obviamente no justifico la agresión psicológica ni física. Qué bueno que lo hayan expulsado. ¿Sabes por qué? Porque siento que ellos son más felices fuera de esta burbuja que son los reality. Siento que iba a traer complicaciones a su pareja. Creo que lo habían estado pasando bien. Lo único que está claro es que la pareja de bailarines ya no se encuentra en la casona de Pirque. Una teoría nos indica que todo esto es debido a un nuevo capítulo de agresividad por parte del Chuchuca en contra del deslenguado Sebastián Ramírez. Y en pantalla solo podemos ver cuando Fabricio y Mariela toman la decisión de retirarse. Luego deben ser en un duelo a Rodrigo Wendry y Angie Jibaja. Que Fabricio ya es como un perro viejo para estar encerrado. ¿Cachai? Ya tiene sus bañas, ya tiene sus costumbres, ya tiene su casa, tiene su mujer, tiene su... como su entorno dominado. Entonces él tiene muchas ganas de controlar todo y quizás eso le juega en contra. A mí me extraña de verdad bastante ver a Fabricio así. Porque yo lo conocí en bastante faceta y hasta el día de hoy y nunca, nunca lo he visto así. Otra teoría de esta salida repentina del encierro de Canal 13. Dice que la parejita tenía todo planeado. Los tortolitos habían negociado permanecer un mes más para cuidarse de lesiones, dado que los dos son bailarines. Ahora el tema de la producción de los contratos que son mulas, porque la verdad que los contratos dicen que no se pueden agredir mutuamente o físicamente, no sé qué y al final nadie cumple, todo por el rating. Se dice que el reemplazante de Fabricio Vasconcelo y Mariela Román serían José Luis Vivo y Cindy Coleoni, la hermana de Bruno. Tendrá lo necesario para reemplazar a esta parejita que desde el primer día sacó los primeros lugares en las competencias y siempre se vio envuelta en conflictos con sus compañeros. ¡Ay, qué fome! Fome porque la Cindy es muy tranquilita, no hace escándalo, es muy bajo perfil. Siento que para un reality hay que tener otro tipo de personalidad. Esa es la pesada o la extrovertida, y Cindy no cumple con ninguno de los dos requisitos. Igual, súper bien, pero la hermana de Bruno, no sé, no... ¿Le tienes mucha feo? No, no, es que ella es muy calladita. Otro que también fue visto en polémicas es Uri Pacomio, quien además de no llevarse bien con ninguno de sus compañeros, hoy es eliminado del encierro por su agresividad y podría ser reemplazado por Cristian Menares. No, no sé, pues yo creo que ella estaba bueno ya. A mí una persona que maltrata a los animales, de verdad, es que no tiene que estar dentro de un reality, pero para nada. Migo nunca fue violento, yo compartí varias veces con él. Cuando llegaba a mi casa agarraba al gato así. Una vez lo vi, le pescó el gato y le hice así. Y este... Un reality que está dando que hablar. La diferencia es que esta vez no se debe a sus amores o desamores. Como dice su nombre, parejas perfectas, sino algo mucho peor. La agresividad y peleas dentro de un encierro. Intruso. Ya.